Ivanka Trump viajó a Perú en mayo pasado. En medio de la crisis migratoria que impacta al gobierno del presidente Donald Trump por la separación de niños de sus padres en la frontera sur, la primera hija Ivanka Trump habló de la necesidad de promover oportunidades económicas en Centro y Sudamérica. El mensaje tiene que ver con asuntos migratorios ya que la principal queja de quienes llegan a los Estados Unidos de esas zonas acusan faltas de oportunidades e inseguridad, aunque este último asunto no fue tratado por la también empresaria. Estoy de acuerdo con muchas personas, de la izquierda y la derecha, que argumentan que debemos ayudar a fomentar la estabilidad en Centro Sudamérica para ayudarles a crear oportunidades económicas, tuiteó para luego hablar del encuentro ocurrido en Perú en mayo pasado, país al que visitó. El video que acompaña el mensaje de la hija del presidente Trump y asesora de la Casa Blanca formó parte de su labor en Perú, donde se reunió con mujeres emprendedoras, donde habló de una inversión de 150 millones de dólares, a fin de que pudiera lograrse una movilización monetaria de hasta 500 millones de dólares de dólares. Queremos trabajar con nuestros socios del sector privado para reunir el capital necesario para finalmente cerrar esta persistente brecha de crédito, de modo que, por cada dólar que invertimos, se movilicen hasta 3 dólares del sector privado, dijo en una conferencia de prensa. Dos Américas empoderará a las mujeres en América Latina, y cuando las mujeres tienen éxito, las familias tienen éxito, las comunidades tienen éxito y los países tienen éxito. Ivanka Trump ha sido criticada en las últimas semanas por su tibia postura pública contra la política de separación de niños migrantes de sus padres, la cual el presidente terminó con una orden ejecutiva. El mensaje va en un sentido contrario al del presidente Trump, quien cuestiona el apoyo a las naciones de esa región en el continente. Trump se lanza contra restaurante de donde corrieron a su... 25 de junio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 Rema en tabla en el río Hudson para llegar a una entrevista en I 24 de junio de 2018 Trucos para bajar de peso rápido usando vinagre de manzana 21 de junio de 2018 Violencia en México, en el municipio de Ocampo prometieron a... 25 de junio de 2018 Los 10 mejores perfumes de hombre de 2018 22 de junio de 2018 Lo volvieron a hacer Quisieron restaurar escultura Pero el resultado... 25 de junio de 2018 Los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de... 17 de junio de 2018 Explosión sacude la cumbre del volcán Kilauea en Hawái Como un sismo 24 de junio de 2018 Los mejores cuatro parches para eliminar las arrugas del pecho Mientras duermes 21 de junio de 2018 Billete de lotería Con error Le da 7 millones de dólares a... 24 de junio de 2018 Elimina las arrugas con frutas y sin cirugía Usando estos cinco productos 24 de junio de 2018 Padres deportados Piden a sus exparejas en Estados Unidos Déjenos comunicar 24 de junio de 2018 24 de junio de 2018 Las mejores cinco antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 Luna de sangre 2018 El eclipse lunar total de julio 24 de junio de 2018 Acuado 날aga 22 de junio de 2018 25 de junio de 2019 Dos